En 1991 firmaste tu primer contrato discográfico. Realmente eras muy, muy, muy chiquita. ¿Cómo fue para ti esa experiencia de entrar ya a las grandes ligas a esa edad? Y es que siempre he sido como muy precoz, ¿sabes? O sea, como que yo escribí mi primera canción a los nueve años. Como que a mi mamá y a mi papá siempre les hablé de cosas que no tenían que ver con mi edad. Empecé a leer poesía muy chica. Yo pensé que iba a escribir prosa. No pensaba que iba a dedicarme a la música. O sea, como que esta situación tan precoz me ha hecho estar un poquito adelantada en cuestiones que a lo mejor otros niños no. Yo podía tener conversaciones en mi adolescencia que enseguida entendía, ah, entonces mis amigos tenían que ser mayores que yo. Era como, no, como una cuestión paralela. Entonces, cuando yo firmo mi primer contrato, yo ya venía con mucha carga emocional, musical y muy entendida de lo que quería. Entonces, cuando yo firmó el contrato no fue un golpe de azar. O sea, fue algo que ya venía yo trabajada con, había hecho coros para otros artistas, ya había hecho giras con otros artistas. Mi papá siendo futbolista y mi mamá siendo su gran equipo siempre en el sentido como estratégico para firmar contratos de fútbol que también son como medio perrillos. Híjole, sí. Como que yo ya veía todo eso, ¿no? Pero yo ya traía un cargamento como de defender mi música. Es decir, yo pasé muchas pruebas, fui a muchos lugares a tocar con mi guitarrita y a que te, a ver, a que te ningunearan y te dijeran lo que hacías mal, lo que hacías bien y decirte que tus canciones, pues no, eso no, ni va a sonar, ni va a pegar. Y mejor, ¿por qué no te ponemos a un equipo de compositores? Porque mira, estás guapa, ¿no? A lo mejor eso sí pega. Entonces, eso como lo vi, lo viví, lo viví, también fue reforzando mi carácter y fue reforzando mi creencia en mi música. Es decir, no, yo quiero hacer mi música. Entonces, ah, no quieres firmar mi música, no pasa nada, no me firmes. Yo creo que a mí me firmaron creyendo que me iban a moldear. Yo creo que a mí me firmaron creyendo que me iban a, pues, a hacer lo que ellos querían que yo fuera, ¿sabes? O sea, como que me quisieron jugar el dedo. ¿Cómo es el atole con el dedo? Sí, atole con el dedo, totalmente, sí, claro. Yo, yo hoy en día puedo ver esta mecánica porque además me firmó un capo, capo, capo de la industria. Y este, y creo que desde el principio no sabían ni qué hacer conmigo, pero porque yo entonces, bueno, a mí me firmaste porque dijiste que ibas a firmar mis canciones. Entonces, ahí empezó, desde el día uno yo ya tenía broncas de adulto. Claro, claro, sí. No tenía problemas de una chica de 18, 19 años. Desde el día uno yo ya tenía broncas de adulto. Entonces, creo que, creo que mi carácter y mi manera de ser ha podido ayudarme a tener estas como, pues sí, estas dificultades a muy temprana edad y haberlo hecho de manera como intuitivamente muy aguerrida, la verdad.